¡Todas son Equestria Girls! ¡Nos hundimos! ¡Todos en los fuentes! ¡Si! ¡Y ahí van los botes! ¡Ese fue un rayo muy específico! No hay tiempo que perder. Hagámoslo. Sujétense a las dos. Claro. Pronóstico del clima soleado. Con probabilidades de ser genial. No puedo creer lo sencillo que fue. Creo que hoy todas aprendimos una valiosa lección. Aprendí que no hace falta ir a buscar problemas. Solo hay que apoyarnos entre nosotras cuando lleguen. Pero creo que si no te hubieras ido, no habríamos tenido lo necesario para salvar a nuestras amigas. Todo fue parte del plan. ¡El barco se está hundiendo! ¡Oigan! ¡El barco se hunde! ¡Oh, no! ¡Hay que ayudarlos! ¡No enciende! ¡Es hora de las heroínas! ¡Nika! ¡Está! ¿Todas están bien? Volvieron. Mientras no estaban arreglamos el barco, golpeamos una roca, nos hundimos y... arruinamos tus vacaciones. No es culpa suya. La tormenta era magia de ecuestria. Rainbow Dash acertó desde el principio. Lo que sea que enfrentemos la Siete, como sea que cambie nuestra vida, lo solucionaremos unidas. Así que saquemos a todos del barco, como las super heroínas que somos. ¿Quién me apoya? ¡Todas! ¿Ya vieron lo fácil que era? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Láser es arqueo iris? Yo creí que se llamaría... No, acordamos que... ¡Ilúminanza, señoritas! ¡Voy por los animales! Applejack, Rainbow, Pinky y yo despejaremos las cubiertas. ¡Oh, sí! Haré un bote salvavidas. Yo te ayudo. ¡Oh! ¡Oh! Así que se llamaría... ¡Voy por losiblillas! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vayan al bote! ¡Por allá! ¡Apártense! ¡Ya te había dicho que nunca volvieras aquí! Por suerte, aprendo muy lentamente. ¡Estoy atrapada! ¡Mi pie se atoró! ¡Triple Chocuamoro! ¡Cuál es el enfoque de pantalla especial! ¡No faltan pasajeros! ¡No queda nadie! ¡Muy bien! ¡Es hora de irnos! ¡No queda nadie! ¡No queda nadie! ¡Yo pienso lo mismo! Bueno, supongo que esta es la despedida. Cuídate siempre. También tú, Rari. Raga Moffin, no dejes que te digan que no puedes ser bailarín. ¡Porque todo el carbón se convierte en diamantes! ¡Es el mejor consejo que he escuchado! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Qué? ¿Y ahora qué? Yo sé cómo ir a casa, pero es algo extraño. Un poco más a la izquierda. Un poco más. ¡Perfecto! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡No! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Volvimos!